tan pronto no tengo apenas cuatro meses el 12 de octubre cumplimos cuatro meses así que bueno por acá tenemos al buen Horacio Justo como estás mi brother un gusto tenerte por acá un placer me escuchas bien ahí súper bien la verdad que muchísimas gracias por la invitación y justo me salió yo estoy suscrito a tu canal me salió que estabas en vivo y vi que había comentado que iba a estar Rigoberto y dije qué bueno si está Rigo porque justo me acordaba de él porque yo te dan un curso tanto de introducción a la filosofía cristiana como de metafísica entonces tocamos muchos temas que él y yo coincidimos entendiendo que tenemos diferencias doctrinales específicas que yo normalmente no estoy en ese tipo de discusiones si valoro mucho la batalla que es la contra el ateísmo porque en el fondo es una batalla espiritual y ahí está el semplante del occidente entonces dije si está Rigoberto tengo que pasar a saludar porque la verdad que es un gusto aprender y me gustó a mí todo lo que me gustó mucho yo no lo puedo reaccionar todavía porque como son tan convulsos el tema de las redes es como un poca river esto y los que tenemos por ahí un partido más académico nos gusta más ir al argumento, ver la texta, yo soy profe de retórica y justamente critico esto de a la chica no, no, me gusta ir al argumento, a ver qué se postula, dónde hay una contradicción, dónde no y a mí me pareció muy enriquecedor sinceramente, digo honestamente siendo yo amigo de Santiago D'Arcón a mí me pareció educado respecto a un punto de aprendizaje, yo que tengo un proceso de aprendizaje y la verdad que me pareció espectacular Sí, vale, por supuesto, yo, a ver, repito, creo que en cuanto a retórica me faltó apretar un poco las tuercas en el buen sentido, claro está, más creo que en cuanto a argumentos pues bueno ya termina a gusto de cada quien, pero bueno hermano, sabes que te admiro mucho, mira por cierto estuve escuchando un poco el contenido que estuviste haciendo, sé que tocaste algunos temas con respecto a la ONU y trajo sus consecuencias en tu canal, entonces, y yo curiosamente estaba buscando la forma de contactarte hermano, porque yo dije, ese es un tema que a mí personalmente me gusta de hecho mis inicios en la apologética van precisamente por esa línea, lo que es la parte de la batalla cultural, toda esa parte, yo más bien ahorita es que vengo a profundizar dentro de lo que es el catolicismo romano y todo eso, así que, así que, así que bueno, yo curiosamente estaba pensando en invitarte pero como ya comentaste que, o sea, para que habláramos de un tema parecido, creo que habría que buscar inclusive la vuelta para, para no tener una, una consecuencia de eso hermano, este, así que, así que bueno por acá anda el buen Pacheco, no sé si Pacheco quiere subir, ah, ya subió por acá el, el buen Rigo Rigo, denme, denme un segundo para, eh, organizar aquí el panel, para que suba el, el buen Rigo, hermano, a ver, traemos por acá al, al hermano Horacio, a ver, ajá, y... Si no, yo no tengo problema en bajarme, yo paso a saludar No, 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 tranquilo, vale Rigo, que me importa, tú puedes decir Rigo lo que puedo decir yo, o sea, eso está muy claro acá, ¿no? No, no, dame, dame, dame un segundo porque es que, si te, si se dan cuenta, no es una plataforma, eh, tipo Stranger o algo así por el estilo es otra, es otra completamente distinta, así que, así que bueno, me toca aquí hacer toda la organización manual aquí ya está el buen Rigo, te ubico un poco más aquí eh, aquí está, aquí estamos ya los tres, ¿cómo están hermanos? ahora sí, vale Súper bien, súper bien ¿Cómo están ustedes? Déjame, déjame, te activo aquí el audio porque yo te estoy escuchando, a ver, tú sí lo escuchas, ¿verdad? este... Creo que sí, aquí me escuchan Ok, ok, ok ¿Cómo estás hermano? Un gusto tenerte por acá, dale No, súper bien mi hermano, no, ahí estuve, bueno, realmente nada más dejo un comentario ahí poniendo abrazo pero más bien gracias por, por pasar saludar, porque lo que hago es pasar saludar igual le decís Horacio, ¿cómo estás Horacio? Horacio también subió porque te vio por acá, entonces bueno Estuviste con un amigo mío hace poco Rigo Con Danan, ¿no? Sí Sí, es una persona increíble, Danan, eh, fíjate que lo voy a decir porque porque realmente vale la pena Mira, nosotros estábamos en un show que era políticamente incorrecto, ¿ok? Era un show en contra de un movimiento político en Chile Entonces era abiertamente un show conservador Y antes, cuando ya estábamos Mara Serini, Danan y mi persona estábamos en el backstage y ya estaba la gente afuera, la gente ya nos estaba queriendo ver Y le hago yo, chicos, un momento, tenemos que orar Y Danan cerró los ojos y empezamos a orar los tres y pusimos todo en manos de Dios Y para mí eso fue impresionante, yo nunca había visto a Danan así Y no, no, o sea, fue un show súper precioso, ¿verdad? Danan, Danan es muy bueno, de verdad Yo sé que un proyecto tiene como un personaje público Está bien, es parte de su batalla Es como un eco medio raro, o soy yo ¿Cómo? Sí Pero hay como un eco, yo creo como un eco medio raro Hay un eco, creo que es aquí interno Porque mío no es, yo no lo tengo ¿Pero les incomoda? A ver No, no está bien Ok, no, porque en la transmisión no se escucha Pero sí, a veces algunos hermanos cuando suben aquí me dicen No, se escucha un poco de eco, pero Es para aprender Como les decía, Danan es muy O sea, más allá de lo que es la cámara O sea, es muy cálido como persona En eso yo de fe es muy cálido como persona Y eso el tema de la relación también es interesante Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, estar en giras Y todos saben que yo soy católico, digamos O sea, es evidente Y me ha pasado que me convocan a veces pastores O que me han convocado algunas denominaciones evangélicas Y uno va gustoso transmitir lo que hemos recibido Sobre todo lo que es el aspecto de la denuncia A la visión 2045 de la ONU La agenda 2030, el paganismo, el ecologismo y demás temas Pero por ejemplo, a mí me pasó la última historia en México Que para mí fue muy emotiva Había muchos factores de por medio que le hicieron muy expresiones Pero yo estaba en Jalapa Salgo de la conferencia Y esto les cuento así Ya que estamos acá hablando contigo Y tocó el tema este de la relación con Danan Me invitan a cenar La típica, salí a cenar Tenía toda esa comitiva Que son como 30 personas Todas en ronda Y la voz ahí, estás charlando Me estás cenando Y yo ya me quería ir a dormir Y yo ya me quería ir a descansar un poco Y mañana tenemos que partir con la Guadalajara Y estamos en Jalapa Y me acerca a alguien y me dice Hola, mire, profe No, profe, no, gracias Y dice Nosotros te seguimos en YouTube Con mi esposa Y nosotros somos evangélicos Y ellos habían ayudado a la organización Y yo le dije Ah, mire, pero qué lindo Bueno, y les comento cómo estaban Y yo re feliz Porque tenían 5 hijos Y la verdad es una familia hermosa Un testimonio hermoso Y me dicen ¿Te molesta si oramos por vos? Me dice No quiero que vos ores con nosotros Nosotros oramos por vos ¿Te molesta? Dije, no Con ese respeto que te he presentado O sea ¿Cómo me puede molestar? Y vos sabés que ellos se ponen alrededor mío La esposa con el marido Y yo me acuerdo Y ya me pongo un poco emotivo Después me salen a decir Todos los otros amigos míos católicos Que soy un Jordan Pero bueno Se ponen al lado mío Y se ponen a orar Estaban ahí con el hijo La esposa embarazada Y vos sabés que a mí Estaba que se me caían las lágrimas Porque yo dije Acá hay algo raro O sea, es como que Para mí fue una experiencia muy Yo realmente la sentí Fue una experiencia que realmente Yo la sentí muy fuerte Porque más allá De la cuestión espiritual Que a veces Hay ciertos puntos doctrinales Que son lindos Poder discutirlos sanamente Pero yo decía Acá hay algo más también Más allá de todo Digamos Esa calidez Uno realmente la siente Y yo siempre Por eso he tratado de ser Siempre muy abierto Muy respetuoso De decir Más allá de las diferencias doctrinales Yo creo que debe Imperar el respeto El trato digno Porque hay personas Hay familias Y hay muchas familias Que nos siguen Hay muchas familias Que nos apoyan Y que están esperando Que nosotros también Podamos dar ese testimonio De cristianismo Con Cristo en el centro Que es lo que creo Que es el final del camino Todos buscamos Al final del día Que si esta noche Dios nos llama Nos encuentre en amistad Con nuestro Señor Jesús Creo yo Si, si Indiscutiblemente Fíjate que Horacio Yo estuve viendo Parte de lo que fue El diálogo tuyo Con Santiago Y hay una parte Que me encantó mucho Que dijiste En base a esto Que tú estás comentando Tengo entendido El video Lo bajaron Más yo alcancé a ver un poco Pero dijiste algo Que para mí Dio justo en el clavo Como decimos Si es Que por medio Uno leer la palabra Uno se da cuenta Si está haciendo las cosas bien O si las está haciendo mal Aquí en En toda En toda esta Digámoslo así Batalla digital Que se pueda Que se pueda estar dando ¿No? Porque si bien ciertamente Podemos diferir Fíjate tú Eres católico Rigo no es católico Tengo entendido Claro está Yo soy protestante Yo soy bautista Y ambos están aquí En el canal Compartiendo Por el contrario Más bien tú quisiste subir Porque viste a Rigo aquí Así que Así que Así que bueno Yo creo que En última instancia Yo creo que ese es el verdadero mensaje De De Del Señor ¿No? En la escritura Que no seamos unos de Apolo Otros de Pedro Otros de Pablo Sino que todos Estemos buscando La verdad del Evangelio Pues La verdad del Evangelio Claro Yo pues Hay mucha gente Que Que me sigue Que es católica Mira Horacio O sea Y no tengo problema Con la epistemología Porque Pues por ejemplo Tengo la estrategia Y esto lo digo aquí Como sintiéndome En confianza ¿No? De que Por ejemplo El Dios que presento Es el Dios Que es el ser Metafísicamente necesario Sin importar Si es absolutamente Simple O si es compuesto Yo tengo una posición Claramente sobre eso ¿No? Que Dios tiene la capacidad De O la Facultad De poder dar esencias ¿No? ¿Por qué te estoy contando eso? Porque Para mí es completamente importante Que si El católico Más formado En metafísica Un tomista Teísta clásico Que de hecho Va a tener una compatibilidad Con Con la escuela Porque yo soy Tomista En este sentido Pues Creo que Un protestante Que también tenga Un conocimiento O ya sea Una metafísica Ortodoxa Tampoco se sentir Comprometido Con mi epistemología Porque en dado caso Yo le digo al mundo Mira Existe una causa eficiente Nosotros somos Causa formal Causa material Y si extraviamos La causa primera Perdemos la finalidad Esto es toda la propuesta Y Jesús Es el medio expresado El cual Es el medio El cual Partió de la historia Y nos da un propósito Para regresar A este medio expresado Que es Dios mismo Entonces Si sos católico No importa Si sos triste clásico Si sos neoclásico No importa Si sos de la Solamente no me meto En dogmas O sea Porque mi misión Es muy clara Mi misión es presentar El evangelio Y muchos dirán Bueno pero no lo estás Presentando En su máxima plenitud Porque tienes que ir A la iglesia católica Tienes que ir A la iglesia ortodoxa O ¿Me entienden? Entonces en ese sentido Ya hay como que yo Suspendo juicio No porque yo no tenga Un juicio Sino porque Mi labor Y mi finalidad Únicamente es Persuadir al escéptico Entonces Pues Mira que yo no tengo Problema con 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 Que me sigan Barbaridad de católicos Porque al final Yo lo que hago Es un aporte ¿No? Entonces en ese sentido Yo soy como la La parte intermedia Creo que Horacio También ha sabido Jugar muy bien Ese papel Porque Horacio Pues es abiertamente Católico Yo podré tener Mis discusiones Fervientes Con Horacio Sobre la transubstanciación Y podríamos Tener un diálogo Y sería muy enriquecedor Pero esos diálogos Yo los dejaría En mesas O sea Jesús habló Las conversaciones Más complejas Para mí En mesas ¿Y qué quiere decir esto? Que por No dañar Tal vez El público De ambos Yo preferiría Tener esa conversación En privado Con Horacio Y creo que ya hemos Hecho un intercambio ¿No? Entonces Creo que En ese sentido Existen todavía Algunos personajes O algunas fichas Que No están Queriendo ser O anticatólicos O antiprotestantes ¿No? Directamente Pues son Otro tipo de batallas Y yo creo que Es el tipo de batalla Que ya estás haciendo vos Guerrero Apologista ¿Verdad? Sí No sé ¿Qué opinas? Cada quien Mira yo creo que Lo que tú acabas de decir Es extremadamente acertado Hermano Rigo Porque Cada quien Está llamado A lo suyo En tu caso No es estar diciendo Mira la iglesia Verdadera es esta En tu caso Es decir El Dios Verdadero es este El Dios Existente El Dios Existente Es este El ser Por el cual Se crearon Absolutamente Todas las cosas Es este Y hoy en día Como bien lo dice Creo que fue Lee Strobel Si la memoria no me falla Que así habrá sido El impacto Que tuvo el nombre De nuestro Señor Que mencionó Rigo el tema Si puede cambiar Y puede cambiar la sustancia Sin que haya un cambio Sin que ocurra un accidente Digámoslo así Este O si es lógicamente posible Eso o no Entonces Créenme que para mí Sería un placer Ver ese diálogo Entre ustedes dos hermanos Oh A mí me encantaría Porque A ver Yo sé que Muchos van a decir Que no hay ningún fenómeno En el cosmos Donde se presente Un cambio De sustancia Sin que por ello Apareje un cambio Accidental Digamos Un cambio en el accidente O sea Yo sé que esa es la primera Gran observación Que alguien diría Bueno a ver ¿Dónde hay un cambio En toda la historia Del cosmos Donde opere Este tipo De cambio? Porque de hecho Lo cognosible Es cognosible A partir de los accidentes Esto es Santo Tomás Esto es Aristóteles 1 Es mamiría Agenófanes O Anaximandro O sea Esto es elemental Pero ¿Qué pasa? Yo lo explico rápido Por si algún día le interesa Yo más o menos Porque no me interesa Debatir esto O sea Si alguien me dice Vamos a debatir Con sustancia Yo digo No mira Yo no tengo nada Que debatir Yo lo que puedo hacer Es tratar de presentar Lo que el católico cree Y ustedes tienen la libertad De decir Me parece tremenda herejía O mira Me parece que tiene Cierto sentido Uno lo que trata de hacer Es presentar La fe de uno Si usted a mí me presenta Osman La sola escritura Yo no debatiría La sola escritura En todo caso Yo le haría algunas preguntas Pero usted presenta El fundamento de su fe Yo analizo Escucho Y aprendo Como dice San Pablo Examino todo Y retengo lo bueno ¿Qué sucede? Yo eso lo entiendo Yo entiendo esa objeción Que es la primera Que deben estar pensando muchos La gente más formada Me va a decir ¿Cómo es posible Que creas? Primero Yo no lo veo ilógico Primero Porque hay Dos formas De interpretar La transubstanciación La tomista Y la de Dunscoto Y tienen Cierto asidero Ambas expresiones Segundo Porque no es que El accidente Queda sin sujeto Sino que Es un fenómeno Donde el accidente Pasa a ser sujeto Que sostiene El accidente en sí En ese cambio De sustancia Que va a tener Un punto teológico Pero Simplemente Planteo esto ¿No? Alguien me diría Es ilógico O sea Yo entiendo Alguien me diría Que es ilógico ¿No? Esto sería La primera objeción Para nosotros Los católicos No Porque nosotros Lo vemos Como una operación Un misterio Un milagro De Dios Ahora ¿Que desafía Las reglas De la física? Sí ¿Que desafía Ciertas reglas De la cosmología? Sí Pero yo les pregunto Lo que estamos aquí ¿No creemos En la encarnación De nuestro Señor Jesucristo? Me dirían Que sí ¿No creemos Que Dios Único ser Necesario Es infinito? Me dirían Que sí ¿Y cómo Logramos Entonces Que Dios Siendo Infinito Asuma Una naturaleza Finita De nuestro Señor? ¿Cómo Lo infinito Es contenido En lo finito? Bien Entonces Estamos viendo Que a veces Tenemos que reconocer Nuestros límites En las explicaciones Porque hay muchos misterios Que escapan del intelecto El simple hecho De pensar la eternidad Y esto Rigoberto Lo debe saber La eternidad Escapa al entendimiento De un ser finito Podemos manifestarla Pero no por ello Lo vamos a entender Acabadamente Porque tenemos finitud Se lo digo Porque a mí me toca Explicar Introducción A la filosofía cristiana Ego sum Kisum Cómo explicamos El ser Como subsistente Necesario Entonces Un gran desarrollo Que viene por detrás Pero sí Yo con gusto Cuando quieran Podemos hacer Una charla No un debate Un diálogo De preguntas Y respuestas Sin ningún problema Y más cuando se da En un plano de respeto Como este Que no se busca Decir Oh man Destruyó Pacateó Y fulminó A católicos Ahí No sé Idólatros No Bueno A ver Vamos a discutir Distintas tesis Y que cada uno Sea libre Finalmente De seguir A nuestro señor Bueno Yo en un personal Horacio Vos crees que La lógica Digamos Dios está por encima De la lógica O Dios es la lógica Milma Y es una pregunta Un tanto extraña Digamos No O sea Yo reformularía Hermana la pregunta ¿Por qué? Porque no es que Dios está por encima De la lógica Así Tampoco Dios Es la lógica Yo diría Dios es en sí Logos Sí Yo no creo En el Dios De Plotino Como una emanación Del uno absoluto Donde luego viene La inteligencia Y emana el verbo Como primera criatura Bueno Es que yo te lo pregunto Y no hay contradicción Yo creo que Dios No es un Dios Contradictorio O sea No puede haber Contradicción En la propia naturaleza Divina O sea Dios No puede ser un círculo Cuadrado Por ejemplo Claro Claro Entonces Un Dios Somnipotente Cuyo poder Todo deriva Solamente deriva Lo lógicamente posible Es decir Lo que es Fácticamente posible Si yo diría Lo que es Fácticamente posible No puede existir Un lógico Contradictorio Debido a que La epistemología Que estamos usando Es del fenómeno El fundamento Si es del fenómeno El fundamento Dado que Como cuando En la primera cuestión Cuando estamos hablando Del método apofático A partir de las negaciones Se conoce a Dios En ningún momento De esta epistemología Vemos una necesidad De que los accidentes Existan por sí mismos Porque para mí Es altamente Perjudica Altamente Vano ¿Por qué? Porque estamos haciendo Una distinción Entre lo que es La sustancia Y accidentes Y en este caso Nos dejaría Que los accidentes Son necesarios O nos deja Con una imprecisión Ontológica O un relativismo Ontológico Donde no podemos Distinguir la sustancia Que es lo necesario Y los accidentes Que pueden ser contingentes En este sentido La sustancia Pasaría a ser lo necesario Y al negar Que la sustancia Es necesaria Debido a que Tenemos que asumir Esto de facto Entraríamos Sin un relativismo Ontológico Porque Dios Al ser la sustancia Necesaria Entonces en este caso Se anularía La epistemología Y sí o sí Tendríamos que Tener dos opciones Es un milagro Y si es un milagro En este sentido Pues tendría que hacerse Constatar por medio De una intervención Extra Que violaría Los principios De la lógica Y en ese sentido Diríamos Bueno, sí Objetivamente Es un milagro Pero de ahí en adelante Pues no veo Ninguna estabilidad Epistemológica En la cual yo pueda Susentarlo Porque si Dios Es omnipotente Y la omnipotencia Se deriva Que puede crear Todo lo que es Prácticamente posible En ningún momento De este proceso De patrón informe De la realidad Puede existir Una inversión De lo que son Los accidentes O la sustancia En este caso Tendríamos que afirmar Implícitamente Que un accidente Existe necesariamente Y un accidente Puede ser Existir Y no existir En el mismo sentido En el mismo tiempo En una sustancia O viceversa Y esto para mí Es un enredo epistemológico La verdad es que Yo ahí sí Como que te Te daría como ese Ese tipo de De aclaración Por el tipo de epistemología Por eso te hago Esa pregunta fundamental Si Dios es un ser lógico Que crea todo lo que Es prácticamente posible En ningún momento O viceversa Con el método apofático Vemos que Hay esta violación Ahora yo veo Que tienes mucha humildad Porque vos Reconocés Que es un milagro Entonces aquí Lo que tendríamos que hacer Es ver cuáles son Esos fenómenos De ese milagro Yo dejaría Como ya en manos Si me dices Que es un artículo De pura fe Y es ininteligible Pues aquí tendríamos Que ver ciertos fenómenos A partir de los accidentes Pero yo no podría Concebir Debido a la epistemología Que uso Y vos sabes perfectamente Que el método apofático Lo usa Tomás de Aquino Y yo cito Mirza En ese caso Nos dejaría En una afirmación De que Nos dejaría En la posición De que no existe Un fundamento Metafísico No existe Precisión Antológica Y no existiría Una justificación Ni siquiera Para Dios mismo Entonces para mí Es como anular La propia evidencia De la existencia De Dios No sé qué opinas De eso Aquí creo que Bueno Eso ya es materia De debate Y yo prefiero Hablarlo con tiempo Tranquilos Más mesurados Porque se están mezclando A mi entender Una serie de argumentos Que insisto Yo lo veo De manera distinta Vamos por parte Yo esto ya tengo Un programa Incluso con Miquele Por si te interesa Le vamos a aclarar Algunas preguntas Pero vamos por parte No lo veo Como un problema Epistemológico En sí O en qué sentido Yo no lo veo Un problema Voy a tratar De bajarlo mucho Porque sé que hay gente Que por ahí Debe estar pensando Esto me están hablando En marciano A ver Sí Ya lo andan diciendo Por ahí Algunos hermanos Que el chat Ya quedó Cargando Siempre digo El buen filósofo Es aquel Que lo complejo Lo explica De manera simple Y el mal filósofo Es aquel Que lo simple Lo explica De manera compleja La epistemología Es una rama De la filosofía Que se dedica A estudiar Qué es episteme Qué es conocimiento Para distinguirlo De la doxa De la opinión Qué es conocimiento Como creencia Verdadera y fundada Y qué es opinión Esto es la definición Más básica Yo no lo veo En ese sentido Como un problema Epistemológico Como un problema De conocimiento Porque primero Que no todo conocimiento Al menos Dentro del realismo Filosófico Es un conocimiento Sensible Al contrario Los realistas No somos Empiristas Los realistas No nos quedamos Solo con lo perceptible Por los sentidos Porque si yo me quedo Solo con lo perceptible Por mis sentidos Tendría un problema Cuando vaya a discutir Con un ateo Y el ateo me diga Demóstrame La existencia de Dios Entonces uno diría Bueno pero la demostración Es una demostración Empírica O puede ser también Una demostración A la luz De la razón natural Como hace Platón Como hace Genófanes Como hace San Agustín En una introspección En confesiones De hecho yo en mi canal Ahora estoy haciendo Todo un curso gratuito Y abierto Al público Con este libro Que se llama La razón En busca de la divinidad Que es explicar Cómo la razón natural Nos puede conducir a Dios Bien Eso por una parte Otra Yo entiendo tu objeción hermano Realmente te la entiendo Porque es la objeción Que tiene todo No católico Es el católico La discusión es No me podés presentar En toda la existencia Del cosmos Un solo fenómeno Donde El accidente Se conserva Pero cambia la sustancia Porque donde hay Un cambio de sustancia El accidente Va a mostrar un cambio ¿Por qué? Porque el accidente Inhiere en la sustancia Es una cuestión Que pareciera de lógica Nuevamente Yo reconozco Que puedo darte Mil explicaciones Tomistas Que creo que vos Ya las debes conocer De memoria Si sos tomista Te lo explico En la suma teológica Pero Ahí va a estar La discusión Que yo la tenía Incluso con Ramos A esto Insisto Si yo Yo No estoy pidiendo Que nadie piense Como yo Si yo concedo Si yo concedo Que rompe Las reglas De Dios Si yo Considerase Que hay una ruptura Lógica Que hay una ruptura Lógica De ese milagro Que Dios estaría Haciendo una especie De círculo cuadrado Porque acá tenemos que ver Que entiendo Por la omnipotencia divina Para mí Es prácticamente posible Yo tendría que incluso Negar La encarnación Porque insisto Jesucristo Es o no es Verdadero Dios Esa es la gran pregunta Donde yo creo que Los debemos decir Si es verdadero Dios Luego Como se me demuestra De manera Evidente De manera precisa No contradictoria Que un ente finito Como fue Ese hombre concreto Que fue crucificado Haya albergado En la hipóstasis La naturaleza divina De Dios Entonces Veríamos que Está en un mismo ente Finito Contenido Lo infinito Lo cual Pareciera ser A la luz De la objeción Que a mí se me plantea Una contradicción O es finito O es infinito Y nosotros Que decimos Ni una Ni otra Porque Jesucristo Es verdadero hombre Que está singularizado En ese concreto Pero también es verdadero Dios Como ser eterno Subsistente Y necesario Entonces Estamos viendo Que el simple hecho De creer en Jesucristo Nos demuestra Que es posible La hipóstasis Yo pregunto A los que cuestionen La Eucaristía Como fácticamente Imposible Porque no hay Ninguna otra Evidencia En el cosmos Porque no hay Ninguna otra Evidencia Donde haya un cambio De sustancia Sin cambio De accidente Hay alguna otra Evidencia En el cosmos De la hipóstasis Hay alguna otra Evidencia Donde Dios Puede asumir Plenamente Como verdadero Dios La naturaleza De verdadero hombre Y me diría Sí, en Jesucristo Bueno Pero es o no es Finalmente Un milagro Y un misterio La encarnación Y ni hablar Si entramos En la Santísima Trinidad Entonces Vamos a ver Que necesariamente La filosofía Y esto es lo que Reconocemos Lo que damos clase De filosofía Que la filosofía Tiene un límite Y ese límite Que no es doble verdad Es una única verdad Porque la filosofía Realiza la filosofía Del ser Pero ese límite Va a llegar Donde empieza A caminar La teología Y el filósofo Condominado Va a decir Hasta acá Llega mi filosofía Y mi metafísica Un paso más allá Estoy haciendo teología Entonces Cuando Si yo quiero explicar La Eucaristía Metafísicamente Puedo dar conceptos Pero al final El camino Querido hermano Rigo Yo te voy a decir Mirá Podríamos hablar De milagros Eucarísticos Podríamos hablar De que lograr Siga el ser Podríamos hablar De lo que ha sostenido No sé La iglesia O algún Alguien Después veremos Pero al final El camino Va a ser un acto De fe Como es un acto De fe Para vos Donde por más Que vos me lo puedas Explicar Porque sé que nos dedicamos A esto vos y yo Podemos explicar Desde la razón natural Lo que es este ser Subsistente Pero al último Alguien te va a decir Bueno pero porque el cristianismo En el judaísmo Y porque finalmente vos depositaste tu fe En la palabra de nuestro señor Porque se te presentó ese libro Y vos dijiste Creo Creo en esto Ha tocado mi corazón Y ha llegado a mí Entonces Nosotros tenemos siempre Ese aspecto de fe hermano También en la forma En la que concebimos el mundo Yo quiero hacerle una pregunta Pero voy a dejar que Rigo Responda aquí Y luego Anetso yo una pregunta hermano Porque me lo estoy gozando Definitivamente Agradezco a ambos Que estén aquí Compartiendo este live Todos los hermanos En el chat Están agradecidos Con ustedes Y bueno Adelante Rigo Pues bueno Aquí lo que yo te diría Básicamente Horacio Es que realmente Recuerda que la filosofía Como todo cristiano Nosotros tenemos que operar Bajo lo luminal Y lo sapiencial Aquello que se nos ha revelado Entonces nosotros tenemos Una apertura epistemológica En donde si Dios dice Que es trino Si hay una analogía Entre el hijo y el padre Entonces Claramente si él lo dice Explícitamente Por eso la discusión también Es de corte teológica Y no se puede cortar Entonces aquí Bueno tendríamos que ver Si verdaderamente Dios es trino Y verdaderamente Sin nuestra epistemología Llega a afectar Verdaderamente la sustancia Yo digo que no Porque en el caso De la trinidad Si hay un caso Totalmente inteligible En cómo En donde no se puede pensar El hijo sin el padre No se puede pensar El padre sin el hijo De la misma forma Que no se piensa La forma sin O la persona Sin la sustancia Y esta conexión Se da por medio del espíritu Entonces estamos hablando De una unidad Quiritativa En donde nosotros Por medio del lenguaje Predicamos múltiples oraciones Pero es a una sola entidad Tal cual como se defiende La simplicidad divina Y se defiende también De que son personas distintas En este caso Cuando ya hay una apertura Luminal Yo digo bueno Voy a operar bajo mi epistemología Y bueno Si Dios dice que es trino Pues perfecto Vamos a ver si aquí Hay una contradicción Para entenderte Te puedo preguntar ¿Para vos la filosofía Y la teología Tienen el mismo objeto O parten de objetos diferentes? Es un objeto formal distinto Por supuesto Porque una parte Lo sapiencial Y lo otro lo luminal Pero si lo luminal Es regla uno Hay una apertura De la trinidad Y por lo tanto Aquí tendríamos que tener Una apertura epistemológica En ver cómo se puede solucionar El tema de la trinidad Desde la filosofía Entonces yo no veo aquí Ningún lógico contradictorio ¿Qué es lo que pasa? Que aún así Si existe verdaderamente Y ya es una escuela Totalmente O es un área Totalmente distinto Al mío Que pertenece A una crítica textual Si verdaderamente Existe un cambio De accidente Y sustancia Para mí asumir esto Aún así sea Si erróneamente No era así Estamos haciendo Una apertura epistemológica Hacia un campo Que lo que hace Es tergiversar La sustancia Y el accidente Entonces me parece Que es Con respeto Y el sumo respeto Que te tengo Una falsa analogía El tema de la trinidad Porque el tema de la trinidad Puede ser soluble Digamos En este caso No, no Pero el tema A ver hermano No me entendiste Te dije Justamente te dije No quiero entrar En el tema De la Santísima Trinidad Te dije Yo entiendo Otro argumento Claro Explícame vos Desde la lógica Epistemológica Que manejas Cómo es posible Que Jesucristo Siendo verdadero hombre Sea verdadero Dios A la luz De la razón natural Y la epistemología Porque insisto Es como que Si no parece Que estamos debatiendo Innecesariamente Rigo Te lo quiero explicar bien Escúchame un segundito Hermano Mira Vamos tranquilos Mira Acá yo te pregunté La teología ¿Qué y la filosofía Tienen o no tienen El mismo objeto? La respuesta es no La filosofía Parte de la razón natural La teología Parte de la verdad revelada Es decir Si yo empiezo A dar clases de filosofía Tengo que apelar A los principios De lógica Metafísica Epistemología Historia Y demás Bien Si usted me habla A mí De teología Va a partir De presuponer Que la verdad revelada Si yo me muevo La Biblia Es verdadera Entonces usted presupone La verdad de la Biblia Y desde ahí comienza Su desarrollo intelectual Está muy bien Lo que yo acá estoy diciendo Otra cosa Es Hay un límite Que tiene la filosofía Que yo veo que me quieren Llevar hacia ese límite Y yo estoy diciendo Esperen Yo estoy reconociendo el límite Yo te estoy diciendo Hermano Que te reconozco Que vos y yo Manejamos las mismas Categorías Tomistas Pero ese límite Vos Lo llevas Desde una cosmovisión Reformada Y es entendible Respetable Lo comprendo Y yo Ese límite Lo cruzo Profundizando Lo que he recibido Desde la enseñanza Tomista Concretamente La suma teológica Entonces No me hace ni mejor Ni peor Ni superior Ni distinto Bueno en realidad Distinto sí Pero ni superior Ni mejor Solo te estoy explicando Distinto ¿Por qué? Para que se me entiende En este punto Porque finalmente En la teología Va a haber Un acto de fe Y ese acto de fe Va a terminar Fundamentando Nuestra filosofía Ustedes por ejemplo Cuando yo he visto Que me gusta Este tipo de diálogos Conozón con respeto Cuando discuten La sola escritura Y dicen Bueno la sola escritura Es una Es la autoridad Máxima Bajo la cual Nos sometemos Ya están presuponiendo Por distintas razones Que es palabra de Dios Entonces Primero presuponen La verdad De la sola escritura Y desde ahí Comienza todo Ese hermoso Desarrollo Teológico Pero porque hay Un presupuesto De fe Primero Yo estoy diciendo Bueno Yo presupongo Que es verdad Lo que he recibido De la iglesia A partir de ahí Hago mi desarrollo Posterior ¿Por qué? Porque el tema Es que si no queremos Cargar una contradicción Y si yo me voy A ceñir A una metafísica Tan estricta Divorciada De la teología Que eso que te quiero Explicarte Rigo Si yo divorcio Mi filosofía Tomista De lo que es Mi teología Tomista Si yo me divorcio Horacio Justo Católico Divorcio eso Obviamente Que voy a dejar De creer En la transustanciación Y te voy a dar La derecha Pero si soy honesto También tendría Que dejar de creer En la encarnación De nuestro Señor Jesucristo Porque con tu mismo Criterio De la lógica Y la no contradicción Un ente Es finito O infinito Y vos me dirías No Si es un ente Necesariamente finito Porque el ente Tiene existencia Y la existencia Y la existencia Y participación Del ser Entonces Jesucristo Fue un ente Finito Si o no Murió o no Murió en la cruz Entonces Era un ente Singularizado E individualizado Era un ente Concreto Que nació De María Que fue creciendo En altura Sabiduría Y gracia Entonces Fue un ente Finito En cierto sentido Pero nosotros También creemos Que siendo Verdadero hombre También fue Verdadero Dios Y si es Dios Es infinito Entonces Con tu criterio Pareciera que hay Una contradicción Entonces Acá hay dos puntos O Reconocemos Los límites De la metafísica Dentro de la teología O con tal De refutar Al otro Vos y yo Tenemos que incluso Terminar vos y yo Negando Un principio Fundamental De la fe Que Jesucristo Fue tanto Verdadero hombre Como verdadero Dios Que ese es el tipo De debate Que yo trato De evitar Porque justamente Lleva más confusiones ¿Se entiende por qué? Yo entiendo Que es compleja La transustanciación Pero Si Si entramos A discutirlo Esto en un plano Metafísico hermano Y eso es lo que estoy Tratando de evitar Ahora en vivo Si entramos De entrada Mira Sabes que Si querés que gane Yo la discusión O querés que vos La ganemos Para ganarla Vamos a perder Un montón Por ejemplo Si queremos Un debate Muy honesto Vos y yo Para ganar La discusión Uno de los dos Tendría que terminar Negando La eternidad De Dios En la persona De Jesucristo Que es A todas luces Una contradicción De un ente Que es finito O infinito Salvo que Reconozcamos Que será Un fenómeno Único En el cosmos Que es la encarnación De Dios En el hombre Y vos y yo Eso le vamos a decir Amén Porque vos y yo Creemos en nuestro Señor Jesucristo Que vino A salvarnos Como género Humano Por nuestros Pecados O sea Vamos a coincidir Que Jesucristo Es Dios ¿Me entiendes A donde voy? Claro Por supuesto Que yo te entiendo Lo que pasa Es que Y ya para cerrar Si quieres cerrar Y continuamos Sabes que yo no tengo Problemas Con hablar eso Lo que pasa Es que veo Que tampoco Quieres como Entrar en el juego Pero te voy a decir Nada más Como para cerrar Por tema Modesto Porque realmente No terminé La idea anterior Y de hecho Estaba haciendo Un comentario Sobre la hipóstasis ¿Verdad? Pero yo creo Que aquí es donde Digamos Si esto fuera un debate Pues yo te exigiría Muchas cosas El tema es Si un accidente Existe independientemente Si un accidente Verdaderamente Puede existir Evidentemente Y tendrías que corroborar Eso mediante la epistemología Y yo te puedo presionar Sobre eso Pero tampoco quiero Caer en ese tipo de juego Porque No quisiera Como Realmente Cortar Un diálogo Que pueda ser Muchísimo más ameno En privado Que aquí Cuando realmente Podríamos Estar haciendo lo mismo Nada más que Con otro tono Pero bueno Me parece que Estás cometiendo Una falacia En petición De principio Porque estás diciendo De que Bueno Muéstramelo Desde la pura razón Yo fui muy claro Y yo por eso Tengo una apertura Desde lo que es La pregunta inicial Que hiciste Sobre Sobre Muéstreme En la razón pura Desde la teología natural ¿No? ¿Cómo se puede En efecto Sustentar Lo que es Jesús mismo En persona? Bueno Pues eso es una Falacia petición Del principio Porque yo aquí Lo que te diría Es que como cristiano Yo tendría que tener Una apertura De lo luminal Para luego Sacarlos a pincel En dado caso Como es inteligible Y creo que aquí Yo estoy completamente Justificado El problema es que Cuando lo luminal Me dice a mí Un tema Que yo veo Que luego Esto afecta Esa misma existencia De la sustancia Para mí Es ese problema Más grande Ahora Hay algo aquí Que yo también Te tengo que reconocer Y por eso Es que yo no No suelo debatir Estos temas Porque como amo La verdad Me gusta En su máxima plenitud Y no a medias ¿Por qué yo no discuto Este tipo de temas? Porque yo creo Que yo Por supuesto Tengo una formación ¿Ok? Pero creo que Hay que tener Una crítica textual Creo que hay que tener Bases teológicas Específicas Sobre ese tema Y por eso Vos y yo Estamos dando círculos Por eso no avanzamos Horacio Porque tarde o temprano Vamos a sacar la escritura Tarde o temprano Y yo creo que Eso es un tema En donde tenemos que sacar Tanto lo luminal Como lo sapiencial Lo filosófico Teológico Entonces aquí Es cuando yo te logro Reconocer a vos Y aquí nos podemos Estrechar la mano De que estamos En un límite ¿No? Pero ojo Este límite Partiendo desde que Yo creo que es una Falsa analogía El tema De la encarnación ¿No? Porque en este caso Una apertura Luminal Me hace una apertura Y yo veo que En la epistemología No se ve Más bien confirma La epistemología Del fenómeno El fundamento El método apofático A través de negaciones Todo esto Pues lo cumple El pie de la letra Y yo veo que No hay ninguna contradicción Realmente Como algunos Ateros Lo intentan plantear Ahora para cerrar Nada más Y decirte O sea Vuelvo y recalco Esto es un tema En donde vos y yo Estamos atados de manos A la escritura A la revelación Y no podemos salir Y no podemos salir De ese esquema Vos y yo Podemos hablar Del no húmeno De Kant versus O Kant Y del subjetivismo De Hume Podemos hablar Sobre eso Y podemos hablar Sobre otros temas Que son puramente Racionales Pero creo que aquí Estamos cayendo Vos y yo Y no también Teológica Y ahí donde vos y yo Nos podemos entrar Entonces yo Por amor a la verdad Suspendo un poco El juicio En ese sentido Hermano Eso es lo que A ver Coincido con vos Para que me entiendas Para que la gente Nos entienda A mi lo que me interesa Es siempre que la gente Nos entienda No quiero Insisto una vez más No pretendo Que nadie piense Como yo Solamente quiero Que piensen Porque el pensar Te lleva a la verdad Y la verdad Es lo que te hará libre O sea Ese es un principio Fundamental En la filosofía Para mi hermano Rigoberto Que yo lo quiero Lo aprecio un montón Y he aprendido muchísimo De él Para mi es un grande Y aparte muy humilde Es un Y tiene muchas características Muy buenas Lo mismo va para vos La admiración Es mutua Horacio Eso sepa Y por eso Nosotros podemos Descubrirlo Y de aquí para allá También Para ambos A ver Si yo dice Que tu canal A mi no me aporta Porque me genera A veces algún choque Porque veo que hay Una falta de respeto Simplemente no consumir Y hace simple O sea Yo trato de consumir Aquello que de algún modo U otro Me eleva Y me conduce A aprender cosas nuevas Si no No estaría consumiendo Un canal protestante Es muy simple Esta ecuación Yo estoy dispuesto A aprender siempre Gracias Pero para que nos entendamos Todos Toquemos este ejemplo Para cerrar Para que la gente No decida Si yo hablo de encarnación O transustanciación Rigoberto va a tener Una diferencia Él va a tener una diferencia No, mira Yo tengo Este conocimiento Iluminal Yo le llamo Conocimiento teológico Verdad revelada Esta iluminación Directa de Dios Para sostener La encarnación Como algo posible Real Y por eso Y por eso deposito Mi fe Vean esto Vean esto Vean esto que interesante ¿Qué se entiende ¿Qué se entiende por tradición? ¿Qué se entiende por magisterio? Y este es un conflicto enorme Donde están todas las redes hoy Dedicándose a más memes Que dedicándose a enseñar esto Entonces ¿Qué pasa? Yo lo que digo es Justamente Es lo que te quiero dar Entender Rigoberto Lo que para vos Es Una iluminación A partir de lo que tomás De la Biblia En la En la Sagrada Escritura Y por eso Vos podés sostener La encarnación Yo te diría Amén Porque en eso Vamos a coincidir Pero acordate Que yo como católico Esa iluminación No se agota Solo en la Biblia Que de hecho Yo estoy leyendo Además Para que acá Acá mañana Me van a dedicar Vídeos evangélicos Y católicos Al mismo tiempo ¿Por qué? Porque estoy leyendo acá Justamente Mi reina Valera Está acá O sea Mañana me van a dedicar 80 vídeos todos O sea Es así No pasa nada Uno está aprendiendo Pero lo que digo es También reconozco Que hay Una verdad Más allá De la verdad revelada Que también Forma parte De la revelación De Dios Esto es muy largo De explicar Porque acá ¿Saben en qué se va? Si Rigoberto Y yo empezáramos A discutir esto A fondo En privado O en público Que sería hermoso Pero si empezamos Un diálogo A las 10 de la mañana En el solas 10 de la noche ¿Saben a dónde llegaríamos Al final del camino? Al final del camino Él y yo Estaríamos discutiendo Sola escritura Y a interpretación ¿Cuál es la autoridad? Exactamente Al final del camino Toda la discusión Al último Yo conozco Porque lo conozco Rigoberto Charlo todos los días Con filósofos Entonces yo ya sé A dónde apunta En la discusión Y me ahorro Todo ese camino Al final el camino es ¿Por qué crees En la transubstanciación? ¿O por qué la negás? Bueno Vamos a Sola escritura Versus Magisterio O tradición Y bueno Entonces Él va a decir No, mirá La verdad revelada Que me ilumina Mi intelecto Está aquí en la Biblia Y yo voy a decir Bueno, mirá Para mí sí Pero también La interpreto Esa Biblia A la luz de esto Bien, nada más Nada más O sea Es simple Porque él y yo Sabemos que al final Del camino Tendremos discutiendo Sola escritura Versus Autoridad Digamos En ese sentido Creo yo Que si Resumido Un debate de 12 horas Que podríamos tener Pues buenísimo Yo Horacio Soy muy agradecido Con tu diálogo Con tu apreciación Pues obviamente Yo entendí La naturaleza del diálogo Y creo que los dos Tenemos la suficiente Madurez para reconocer De que tenemos Como filósofos Un límite Me parece muy interesante Todo lo que compartimos Y yo obviamente Horacio Jamás te voy a presionar Con la serie de absurdos Que tiene que negar O algo así O sea Vos también me podrías Presionar perfectamente ¿No? O sea No digo que vos No lo puedas hacer Lo que digo es que A veces se me sale El espíritu de debate Que tengo Pero yo Pues Pues creo que es parte Del propio ego humano Y eso es lo que yo Trato de dejar de lado Así que Hermano Yo te lo entiendo Y te lo concesar Que pasa Que hoy yo lo vamos a entender Este es un diálogo Hermoso Que nos debemos Los cristianos Puerta adentro Pero yo soy muy cuidadoso Porque yo sé que hoy El gran enemigo Es el ateísmo secular Y laicista Hoy lo decía En mi canal Y dije Di dos noticias Una Una iglesia Grico-católica Grico-católica Bombardeada En la frontera De Gaza Y di la noticia De un candidato Alcalde en Estados Unidos Procesado Porque es evangélico Que posteó en el año 2015 Versículos bíblicos En torno al matrimonio Entonces yo hoy entiendo Que tenemos Al príncipe del mundo Que nos quiere comer vivo Entonces yo hoy entiendo Que el debate No tiene que pasar Por la hermana De Osman O la novia De Rigoberto O mis hijas Hoy el debate pasa Porque tenemos Que entender Los puntos fundamentales Del cristianismo Que es Cristo Es el punto fundamental Es Cristo Y los enemigos De Cristo Entonces Poner nuestra mirada Y nuestro corazón En Cristo Y desde Cristo Volver a reconstruir La civilización cristiana Y que luego Podamos debatir Académicamente A mí me encanta Yo no es que estoy En contra de los debates Pasa que sé Las implicancias que tiene Que por ejemplo Empecemos aquí A discutir Rigoberto y yo Y que al final del camino Él y yo Vamos a salir como amigos O sea Él y yo discutimos Diez horas Pero mañana Las redes sociales Se van a estar matando Porque uno pensó Distinto Entonces uno hincha De Horacio Uno hincha de Rigoberto Se terminan peleando Se insulten Y esos son pecados Y no podemos ser Ocasión de pecado De nadie Por supuesto Horacio Yo agradezco mucho esto Ya para dejar El tema de lado Yo creo que está Más que suficiente Más que abordado Podría abordarse más Pero por supuesto Yo creo que el enemigo Es claro Yo concuerdo con vos Con que el enemigo Es uno Y de hecho Aclarar de que yo No hago esto O sea Esto lo he hecho Solamente con vos Yo no O sea Yo tenía aquí Planeado hasta cinco minutos Pero bueno Mi madre me ha dicho Rigoberto Tengo que ir a recoger La iglesia Porque ando en la iglesia Entonces Bueno No me ha avisado Eso es que se queda hablando Hasta el final Paréntesis Pero bueno Me he quedado con vos Yo solamente Debato formal De hecho Lo debato presencial Y no debato con De corte Transición Y nada O sea Yo debato El próximo año Va a ser un debate Con un profesor De Buenos Aires Argentina Ateo Con libros publicados Es un debate A altura Y va a ser presencial Entonces Te paso el nombre Por privado Te lo paso por privado Si necesitas Yo creo que ya sé Quién es Si necesitas ayuda Ok Tengo algunos materiales Que te pueden servir Yo ahora estoy leyendo mucho Bueno Saben que yo soy Antin Jinson Y a Juan Carlos O Sandón Pero Porque ya incluso El desarrollo teológico Y lo varían En los últimos años No es solamente Las vías toamistas Que de hecho Hay que precisar Algunas cuestiones Si necesitas ayuda Hermano Y va a estar en Buenos Aires Avísame Yo estoy en Córdoba Pero si sé que va a estar acá Capaz que Nos tomamos una mini vacatina En familia Y te vamos a ver Y hacer la hinchada Sería genial Yo te lo agradezco mucho Y pues bueno Esa es la lucha Por eso yo aclaro Que yo no me presto Para este tipo de No puedo hacerlo A mí me encanta Le batir Yo me disculpo con ustedes Si de repente Siento que los puse A tener un diálogo Raya debate allí Porque A ver Como se lo dije Horacio Hace un momento Creo que ya había subido Aquí el hermano Rigo El tema de la transustanciación Desde el punto de vista Metafísico Es lo que a mí Más me Aparece atractivo Más que Debatirlo De si se puede Demostrar con la Biblia Algo así Cada quien puede Tener su Mira Estos pasajes Respaldan esta postura Estos otros pasajes Respaldan esta otra Postura Y así Porque el asunto Está en lo que es La ciencia que hay Detrás de este Bien sea milagro O bien sea detrás De este fenómeno El nombre que le quieran Colocar Entonces por eso Es que yo lo decía Inclusive hace poco Veía No sé si fue un debate viejo Que tuvo Aquí Horacio Con Cristian Sobre la Sobre la transustanciación Y yo colocaba en el chat Este debate Para sacarle el jugo Como tiene que ser Tiene que ser desde la metafísica Porque es que Es la metafísica Es la que de alguna u otra manera Nos provee Más Digámoslo así Razonamiento En cómo se puede Llevar a cabo Esto Y Y si se puede Obviamente en última instancia Demostrar con Con la escritura Pues Yo quisiera hacerle Digamos Un debate filosófico Perdón Perdón La Santísima Trinidad Perdón La Santísima Trinidad Por ejemplo También es filosófica Es un tema muy filosófico Correcto Cómo entender Cómo entender la unidad sustancial En tres personas Si hay tres conciencias O hay un solo centro De imputación Cómo entender Lo que es La procedencia Y la participación De la naturaleza En plenitud Estos son temas Muy profundos ¿Cómo es que Dios Cómo es que Dios Cómo es que Dios comunica El ser Y cómo lo comunica De manera perfecta Sobre sí En el logos Y la voluntad Y cómo lo comunica De manera imperfecta En la criatura finita Eso es lo que a mí A esos temas Que justo lo que yo estoy Enseñando ahora Es la Santísima Trinidad En mi taller De introducción En la filosofía cristiana Es un tema Muy apasionante Digamos Sí, sí Es que de hecho Fíjate Ahorita que estaba mencionando Algo con respecto A lo que era el tema De los debates Y todo eso Miren Yo no voy a decir así Mi fe nunca se vio Tan fortalecida Hay mucha gente ahorita Que dice No, que los debates No edifican Miren Yo no sé Si tú no saliste edificado De aquí La verdad es que no sé No sé No sé Qué estuviste viendo Pues ¿Por qué para mí Los debates Sí se edifican Depende Dependiendo del tipo De debate Pues por lo menos Aquí Digámoslo así Yo fungí como Un tema como tipo Moderador Aunque no fue Con tiempos De presentación De tesis Y todo eso Pero los debates En última instancia Terminan edificando A la persona Cuando se llevan Con Digámoslo así Los principios Del respecto Y cuando hay Digámoslo así Orden en medio De De todo eso Entonces Yo soy pro debate Siempre soy pro debate Porque De alguna u otra manera Cada quien está buscando Llegar a la verdad Por sus vías ¿No? Rigo tiene Información Brutal Horacio Tiene información Brutal Entonces Créame que para mí Que ambos estén Dialogando este tema Aquí en mi canal Infinitamente agradecido Primero con Dios Y Y con Y con Ambos No sé Qué Qué Quiere agregar Cada uno De ustedes ¿No? No Muchas gracias A los dos Por todo Me voy Pues Muy satisfecho De compartir Esto con Horacio Creo que es el que Más me entendería Por el equipo de escuela Que tiene Y viceversa ¿No? Pero bueno Yo creo que En la verdad En la verdad Se halla en el diálogo ¿No? Diría nuestro queridísimo Platón Pero muchas gracias A los dos Y pues bueno Gracias Te voy a estar escribiendo Porque hay algunas cosas Que me inquietan Y ahí Ahí sí quiero que Nos presionemos Un poco más ¿No? Ahí Ahí quiero presionarte Y viceversa Porque hay Algunas cosas Que todavía me quedan Como por fuera Pero bueno Y de paso Seguir hablando Sobre algunas cosas Que Algunos proyectos Que quiero hacer con vos En mi espacio Ya No de la transición Creo que es evidente ¿No? Pero si es para Tengo un proyecto Es discutir con vos En mi espacio No, no Eso no Es para hacer Un proyecto En contra De Kant ¿Ok? Entonces estaría interesante Estudiar un poco La filosofía de Kant Pero bueno Esas son cosas Que luego te puedo Compartir Hay muchísimo Para hablar Y yo creo que Antes de hablar de Kant Tenemos que empezar Desde Heráclito Pasando por Pedro Lombardo Y siguiendo por David Jung No sé si te suena Pero leí el prólogo tuyo En este libro Ubícalo un poco más Al centro En ese no creo Rigo Ubícalo un poco más Al centro Para que Eso Ahí Ahí ya se ve En ese no creo He hecho un prólogo De libro Pero no recuerdo He hecho un prólogo De un libro De Santo Tomás No, ese no En de filosofía De la batalla cultural Seguramente Ese mismo Sí, no En filosofía Él ha sido mi maestro Vi tu intervención Y me gustó mucho Ese libro De verdad que está brutal Es una joya Es una joya Así que de verdad Tu trabajo es Ese mismo Pero Bueno Cuando te dame Lo tienes que autografiar Porque pues Ando por ahí Tranqui Bueno hermano Yo te invito a mi canal Igual que a vos Osman Yo sé que por invitarte Osman a mi canal Mañana me salen Es como 532 youtubers Que Dios los bendiga Y les de Triple Lo que a mí me desean Pero tenés las puertas abiertas Siempre que haya respeto A mí me gusta Escucharlos a todos Yo creo Muchísimas 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 gracias Horacio La verdad es que repito Como se lo decía Mi esposa Inclusive Esta 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 mañana Yo me acordaba Del diálogo que habías tenido Yo dije Caramba Horacio Es alguien que Más allá Que es católico romano Es alguien que Tiene absolutamente Todo mi respeto Como muchos también Yo los he mencionado Aquí en mi canal Yo no tengo ningún inconveniente Con mencionar La admiración Que tengo Para con algunos Católicos romanos Y que en última instancia Digámoslo así Hay católicos Que hacen un buen trabajo Inclusive Por lo menos Alguien como George Le Maître Que era un sacerdote católico Y Digámoslo así Fue quien desarrolló La teoría del Big Bang Entonces Voy a estar yo En contra de la teoría Del Big Bang Solo porque La desarrolló Un sacerdote católico Cuando realmente La teoría del Big Bang Lo que hace Es demostrar precisamente Bases Un poco más sólidas Con respecto A lo que es Desde el punto de vista Que se quiera ver Pero con respecto A lo que es La existencia de Dios Creo que esto Trae mucha luz Hoy día ¿Y qué sería Lo otro Que quería comentar? Yo quisiera Bueno ya Despedir también El programa Porque ya tengo aquí Tengo ya las 12 Y cuarto De la madrugada Aquí en Venezuela Me gustaría Cerrar con Bueno un comentario De cada uno De ustedes Y si no es Mucha molestia Me gustaría Quedarme con ustedes Dos minuticos Al finalizar el live Dale Pues no Muchas gracias No dale Horacio Terminamos Terminamos No Usted es más importante Usted primero No 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 Bueno cierro a Horacio Lo último es lo mejor No Horacio Muchas gracias a los dos Agradezco Por el diálogo Por compartir Creo que esto Para mí es enriquecedor Contrastar ideas Eso para mí es enriquecedor Y le agradezco a todos Pues ya me conocen La lucha mía Es muy muy específica Que es del evangelio A favor del evangelio Contra El reduccionismo En cualquier tipo de ideología Desde la sustancia individual Desde la teleología De la causa eficiente Y desde un ateísmo Total Entonces Esa es la lucha Que nosotros llevamos Solo Cristo Y solo y Deo Gloria Para siempre Simplemente agradecer La oportunidad De estar aquí Aprendiendo Para mí siempre Es una oportunidad Hermosa Decía Santo Tomás De Aquino Que el don más amado Es la inteligencia Entonces que bueno Que podamos usarla Para descubrir la verdad Para llegar a la verdad Y que nos encuentre El día de mañana Todos en su presencia En la visión beatífica Porque es nuestra causa fin Dios es nuestra causa fin No solo es causa eficiente Como tantas veces Hemos explicado No solo es el Dios creador Ordenador y conservador Que sostiene el ser De todos los seres Es también nuestra causa fin Es nuestra causa fin Y creo que la posmodernidad Ya en la modernidad Me atrevería a decir Ahora que estoy explicando Un poquito algo de Galileo Copérnico Descartes Ya en la modernidad Se empieza a perder La causa fin Se queda todo en un Fisicalismo y la medición Y para mí Tenemos que volver a entender Que así como diría Platón Que el tiempo Es la imagen móvil De la eternidad Recordar que nosotros Hombres somos La imagen y semejanza De Dios Y Dios es lo eterno Y nosotros participamos De Dios Pero tenemos que Volver a Dios Tenemos que volver Como sociedad a Dios ¿Por qué nuestra finalidad? Porque es lo que Escribe San Agustín La ciudad de Dios Volver a construir Esta civilización cristiana Donde Cristo Este en el centro Y nosotros Obramos Por y para El amor de Dios Así que este es Mi momento de mensaje Y a los que puedan Y quieran Y tengan ganas Y no les resulte Incómodo Lo que les voy a pedir Que oren por mí Y por mi familia Si es posible Que yo los voy a tener Siempre todos presentes En mis oraciones Seamos o no católicos O evangélicos Somos todos A la larga Hijos de Dios Muchísimas gracias Horacio Y bueno Se está orando por ambos ¿No? Porque la batalla Que se está dando De tanto por el lado De Rigo Como por el lado De Horacio Este Es una batalla Que bueno Como yo siempre lo he dicho Cada vez que Que un hermano Está pasando por una situación Difícil Bien sea En cuanto a nivel Intelectual O personal O algo así Siempre Lo que dice la escritura No tenemos lucha Contra carne ni sangre Sino contra Principados y potestades ¿No? Entonces Nada hermanos Mira De verdad No tenía planificado Que se diera Esta masterclass Hoy aquí En este canal En este canal La verdad Que creenme Que si me lo hubiesen dicho No me lo hubiese creído Y agradezco a ambos Por la humildad De poder subir aquí A este modesto espacio Gracias a ambos Y bueno Gracias a todos Los que se conectaron Aquí en el chat De tanto católicos Que llegaron Como Como también Este Hermanos Evangélicos Hermanos protestantes Y todo eso Estuve viendo los comentarios La verdad Que mucha altura No falta un desocupado Por ahí De vez en cuando Pero bueno Para eso están Los moderadores Así que Así que bueno hermanos De mi parte Simplemente Que Dios los bendiga Y bueno Aquí va a quedar Esta masterclass En este canal Para que la vean Cuantas veces gusten Así que bueno Que el Señor Me los bendiga Grandemente A cada uno de ustedes A los hermanos Aquí en el panel Y todo eso Recuerden Regalarme dos minuticos Ahorita que cierren live Y bueno Un abrazo a todos Dios me los bendiga A todos Que el Espíritu Santo Los guíe a la verdad En el poderoso nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Bye bye